Me llamo Eva Carrion y soy enfermera desde hace 24 años. Casi todo este tiempo que he estado trabajando he estado en atención primaria, en la zona de la Sierra Norte de Huelva, por diferentes pueblecitos y demás. Ahora mismo trabajo en Valdelaco, donde estamos, en Cortelazó y en Los Mariles. ¿Por qué soy enfermera? Bueno, pues yo soy enfermera porque este trabajo forma parte de mi forma de ser, porque me gusta cuidar, me gusta ayudar, me gusta dar lo mejor de mí misma, porque esto me completa como persona y además porque tengo muchas satisfacciones, tanto a nivel personal como profesional. Lo que hago yo por mis pacientes, en las consultas de enfermería, que la tenemos aquí al lado, pues los escucho, los intento orientar, educar y, sobre todo, ofrecerles los mejores cuidados, que estén a mi alcance, tanto por mi parte como por parte de otros profesionales y que se ajusten a su situación de salud en un momento determinado. Me gusta estar ahí, ser esa persona, ese referente en materia de salud, una persona con la que tengan confianza para poder expresar y comunicar esos problemas y cuando ellos no pueden venir, pues entonces yo me acerco a sus casas, cosa que ellos agradecen muchísimo, te abren su casa y abren su corazón. Y además, de esa manera, nosotros podemos ofrecerles una atención sanitaria muy cercana, más accesible, continua y proporcionarles todo esos cuidados que son tan necesarios, aunque ellos ni siquiera lo asuman como que los necesitan. Entonces, pues bueno, me parece una buena iniciativa lo de esta plataforma, porque de esa manera podemos estar en contacto muchos profesionales de Andalucía compartiendo conocimientos y experiencias y esto creo que es una cosa muy enriquecedora. Yo me he animado a apuntarme en este carro. Si yo he vencido mi timidez, cualquiera puede hacerlo, os lo aseguro. Y muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.